En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Lo podemos medir a nivel del pulso radial, sentimos el boom, 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 o lo podemos medir en nuestras arterias carótidas, o lo podemos ascultar en el área precordial del corazón. Pero el pulso básicamente es eso, es el latido del corazón. Y normalmente, ¿cuánto debe latir? ¿O eso varía de persona a persona? Varía por edad y varía de persona en persona, pero básicamente hay un rango saludable que tomamos nosotros los médicos como parámetros para saber si el pulso está acelerado o el pulso es bajito. Así que, básicamente un pulso que está de entre los 60 a los 98, sabemos que es un pulso bastante saludable y que tiene que ser un pulso que tiene que ser en descanso. No es el pulso bajo estrés o ejercicio, porque nuestro cuerpo responde depende de qué situación tengamos. Así que, el pulso acelerado es un pulso que es mayor de 100, significa que el corazón está latiendo rápidamente. Y ya de ahí tomamos diagnósticos, o básicamente identificamos, que se llama una taquicardia, que es un pulso acelerado. Y, básicamente, hay que ver cómo es ese pulso, si ese pulso tiene un ritmo o no tiene un ritmo. Así que, ahí entramos en lo que se llaman arritmias, ¿verdad? Con pulso acelerado. O sea, y las arritmias, pues, pueden ser o bien aceleradas o también puede haber la paráquicardia, que puede ser bien lenta. Exacto. Hay diferencias por edades de ese pulso. Por ejemplo, yo me imagino que en un niño y en un adolescente ese pulso debe estar a las mías. ¿Por qué? Porque su metabolismo es uno que está en constante movimiento, así que presumo que en su naturaleza, si el pulso está un poco alto, no quiere decir que hay un problema. Es correcto. Los niños tienen un pulso más alto que los adultos, siempre. Y las mujeres, ¿verdad? Tienden a tener un pulso más bajito que los hombres. Pero eso es algo totalmente normal. Un hombre puede estar en su pulso en ochenta, que es un parámetro bastante normal. Y hay una tendencia donde las mujeres siempre están debajo de los ochenta, setenta, sesenta, y es totalmente normal para el hombre. O sea, que no hay por qué asustarse si somos verdad mujeres y lo vemos en un sesenta y cinco o en un sesenta y ocho, que no es que esté bajito, sino que por el contrario, que es algo normal. ¿Qué cosas pueden alterar ese pulso, doctor? ¿Qué factores nos pueden llevar a que ese pulso se acelere hasta el punto que, como usted dice, sintamos que el corazón quiere explotar porque sentimos ese latido muy fuerte? Sí, correcto. Mira, una de las razones más comunes y son benignas es la deshidratación. Nos podemos deshidratar, nos falta líquido o tenemos mucho soluto, donde hemos ingerido una gran cantidad de sodio, ¿verdad? En nuestra dieta. Y eso ocasiona que nuestro pulso se acelere. También podemos encontrar que el pulso está acelerado durante ejercicio. Así que el pulso se puede acelerar más de cien y es totalmente normal y eso es lo que nosotros queremos. Hacer un ejercicio aeróbico, cardiovascular, donde fortalecemos en nuestro corazón. Y podemos encontrar que básicamente el pulso puede estar acelerado por ansiedad, puede estar acelerado por algún estresante, puede estar acelerado por algún medicamento. Hay muchas razones. Y por una rabieta o coraje. Por una rabieta o coraje, claro. Yo creo que ese debe ser uno de los más cómores. Me imagino que sí. Y yo presumo que entonces podríamos tenerlo, quizás ese pulso lento. Si nos deprimimos, por ejemplo, ¿el pulso tiende a disminuir también? Se puede dar el caso de que un paciente que está deprimido puede tener un pulso bajito. Y también puede ser por los medicamentos, que también lo puede ocasionar como medicamentos para la hipertensión, que disminuye un poco el pulso, ¿verdad? Como los beta-bloqueadores o los calcio-channel-blockers. Pero un paciente que tiene algún, ¿verdad? Que está con cierto problema anímico, también hay que ver que el paciente no tenga un problema de la tiroides, que esté hipotiroideo. Y podemos encontrar que el paciente tenga un pulso bajito. O sea que pueden haber algunas condiciones y medicamentos que nos pueden llevar a tener ese pulso bajito. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, ¿nos estamos refiriendo aquí? La frecuencia cardíaca es el tiempo que se toma en un parámetro, vamos a decir un minuto, cuántas pulsaciones, cuántos latidos del corazón ocurrieron durante ese minuto. Y eso es lo que nosotros contamos y eso es lo que tomamos. Una vez tengamos ese número decimos, ok, ¿en dónde ponemos esto? El paciente tiene 80, eso está normal. El paciente tiene 40, eso es anormal. Eso es veredicario. El paciente está por encima de los 100, entonces es una taquicalia. Es ese pequeño fragmento de pulsaciones. Y entonces cuando nosotros medimos, pero uno va al médico, siempre le toman la presión. Hay una presión sistólica y otra diastólica. ¿A esto que nos estamos refiriendo? ¿Una media pulsa, la otra frecuencia? ¿Eso de diastólica y sistólica? Sí, mira, cuando nosotros nos tomamos la presión por una máquina digital, que son las más comunes utilizadas por los pacientes en su casa, van a haber tres números. El primer número que está se llama la presión sistólica, es la presión que ejerce nuestro corazón. Y luego está el segundo número que es la presión diastólica, que es la presión en su periodo de relajación. Y luego sigue el tercer número, que yo le digo el tercer número a los pacientes, y ese es el pulso, esa es la frecuencia cardíaca que tienen que monitorearse también. Tan importantes son las tres. Uno no es que uno esté bueno y los otros compensan. O uno esté malo y los otros compensan. No, los tres tienen que estar dentro de su reloj. Pero yo a veces pienso que la forma que ustedes nos toman, ¿verdad? Desde acá, con este aparato, ¿verdad? Con el estetoscópio, yo creo que esa es en realidad la lectura más... Y hay unas máquinas que vienen, que simulan, ¿verdad? No estas que se ponen en la muñeca, sino que vienen para aquí, para que uno, sobre todo, esté pendiente de esa presión arterial. Las máquinas, los esfingomanómetros digitales, ¿verdad? Tienden a tener unos valores de rangos erróneos entre 20 más o 20 menos. Yo siempre les digo a los pacientes que siempre reigan su máquina, la comparamos con la mía, con mi presión, y ellos saben que básicamente por dónde pueden jugar. Pero las máquinas de tomar la presión varían también sus números dependiendo de dónde se esté utilizando para tomar la presión. Así que una máquina que toma el pulso radial tiende a ser un poquitito más errónea que una máquina que se toma el pulso brachial. Y el hecho de tomar la presión personalmente con el esfingomanómetro de presión es la presión correcta. Y vienen, o sea, vienen para el hogar máquinas que son similares a las que tienen los médicos. Yo creo que esa es la máquina ideal para tener en casa, para poder tomarnos la presión, sobre todo aquellos que a lo mejor están en ese borde, ¿verdad? De que un poquito más y son hipertenso. Es importante que se monitoreen esa presión cuando se levantan de la cama, que yo creo que es la más importante porque estábamos en descanso. Las presiones varían, ¿verdad? Varían por la hora. Entre más tarde y entre más, ¿verdad? Más estrés hay, pues básicamente las presiones están altas. Y las presiones que estamos, si tomamos unas presiones acostados son distintas a las que tomamos sentados y son distintas a las que tomamos parados. De todas maneras es importante, ¿verdad? Mantener esas presiones y ese pulso. Mire, lo más controlado y lo más normal posible porque de esa manera ayudamos a mantener un corazón saludable. Doctor Luis Martínez, mil gracias. Gracias, doctor. Gracias por todo. 787-748-9955, 748-9955. El teléfono a llamar si usted quiere una cita con el doctor está viendo presencial, así que puede pasar por su oficina. Regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve. Regresamos en breve.